Amables televidentes del canal JM Televisión, somos la voz de los que no tienen voz. Son muchas las quejas que se están presentando y dado a conocer a través de las redes sociales que tienen que ver con la mala imagen que está presentando la clínica de alta complejidad en la ciudad de Valledupar. Un caso para citar es de un paciente que muere por COVID y luego que los familiares van a recoger sus pertenencias le entregaron unas que no eran de su señor esposo fallecido. Parece que no se tiene orden en las cosas y de igual manera siguen más quejas. Hay un video que circula en las redes sociales donde una persona en uno de los pasillos presenta una historia donde muestra que él tiene problemas de cardiopatía y no tiene problemas de COVID. Sin embargo, allí en la recepción lo quieren hacer allí al cuarto, al piso de COVID. Él se rehúsa y sin embargo la persona le dice que tiene que irse para allá. Él hace la denuncia pública. Podemos apoyarnos en el siguiente video para ver la información de lo que estamos diciendo. Así las cosas, parece que no hay control por parte de la Secretaría Municipal de Salud, pero también no lo hay de parte de la Secretaría Departamental de Salud. Pedimos a estos entes tomar los correctivos para que a bien se puedan hacer las cosas como se tienen que hacer y se genere mayor confianza en estas instituciones, en estas entidades que prestan este servicio. Porque muchos no quieren ir a recibir la asistencia debido al temor que se ha hecho a través de las redes sociales mostrando que lo que se hace allí no es lo que están haciendo correctamente. Recuerden que somos Canal JM Televisión, la voz de los que no tienen voz.